Aún recuerdo cuando estaba Entre tus brazos me enseñaste a caminar al fin Me recuerdo recibiendo algún regaño Todo eso me recuerda tanto a ti Si mentía o no lo hacía, no sabías Divertido era esconderme tras de ti Hacer muchas travesuras en un día Todo eso me recuerda tanto a ti Mamá, palabra que nunca se irá Mujer con bandera y fusil Capaz de dar la vida por mí Mamá, promete que nunca te irás No puedo quedarme sin ti Pues soy un pedacito de ti Si mentía o no lo hacía No sabías, divertido era esconderme Tras de ti Hacer muchas travesuras en un día Todo eso me recuerda tanto a ti Mamá, palabra que nunca se irá Mujer con bandera y fusil Capaz de dar la vida por mí Mamá, promete que nunca se irá Mamá, promete que nunca te irás No puedo quedarme sin ti No, pues soy un pedacito de ti Mamá, promete que nunca se irá Mamá, promete que nunca se irá